Era la compleja década de los 90 cuando al arte de las tablas le nacía una nueva agrupación. Un joven maestro y sus pupilos echaban a andar entonces en pos de sus sueños creativos. Bajo esa premisa vio la luz el grupo de teatro Callejero Andante. 25 años transcurrieron ya. El camino no fue siempre sencillo. Su línea ideoestética se consolidó. Estrecharon vínculos y la unidad artística se convirtió en familia que a fuerza de talento y entrega ganó sitio entre su público y la crítica hasta llegar a ser uno de los más prestigiosos grupos de la escena cubana. Con un amplio repertorio activo Andante es además taller donde se forjan jóvenes actores. Andante es sacrificio. Sacrificio y reto. Porque en Andante como trabajamos una línea estética tan abierta, o sea hacemos teatro de calle, de títeres, o sea con títeres para niños, para jóvenes, para adultos, de sala. Es un reto. Andante es mi casa y es mi vida. Ha sido mi vida desde que nací. Estudié música, aprendí otras cosas, pero al final todo se resume en teatro que fue lo primero que hice y es lo que voy a continuar haciendo. Andante es la forma de buscar el hilo para la satisfacción. No hay nada mejor que al final de un trabajo se reciba el aplauso de un público. Andante mantiene su compromiso con su público y con su creación y que va a seguir adelante. Acabamos de estrenar este espectáculo. Tenemos ya en planes un nuevo estreno para este año que va a ser un espectáculo titiritero como los grandes espectáculos de Andante y mantenernos tratando de colaborar en todo lo que podamos con el movimiento teatral de esta zona del país, entiéndase toda la región oriental. En el 2018 Andante mereció alrededor de una decena de notables premios y reconocimientos. Entre ellos destaca la membresía de Juan González Fife como integrante de honor de la Unión Internacional de Marionetas. Pero nada es más significativo para estos consagrados del teatro en la mayor de las Antillas que su público. Llevar arte y sapiencia a las vecindades, habitar en el corazón de su gente. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.